¡Señores! ¡Se viene el segundo enfrentamiento entre dos grandes naranjas! Isis, Zurita y Laila Torres. ¿Qué será lo que pase cuando por segunda vez se enfrenten? Si Laila gana, Laila logra vencer el 2 de 3. Si Isis gana, aumenta su posibilidad de salir de la nominación. Todo esto se define en segundos. ¡En combate! Aquí conversando con Jessly. Jessly, ¿qué pasa contigo? Lo que pasa es que hoy no puedo competir. Siento un dolor horrible en el vientre y las caderas. Y hoy amanecí más sensible que nunca. Tranquila, ¿sabes qué? Eso a mí no me pasa. Yo no sufro con esos olores. Porque en mi caso, eso ya quedó en el pasado. Todos los meses tomo femen y los olores y cambios de ánimo desaparecen. O sea que ya, 10 olores. Totalmente. Adiós con femen, arrivederci, aloja, bye bye. A esos días cuando el dolor es la regla. Y deja que el cólico pasara como si nada. No te va a pasar más, estimada Jessly. Usted también, amiga, que está en casa. Donde usted se encuentre, elimine los molestos dolores menstruales tomando femen. Que gracias a su cápsula de gelatina blanda le brinda alivio rápido para el dolor menstrual. Seguro con femen en el combate lo ganamos siempre. Segurísima, segurísima. Femen, rápido alivio al dolor menstrual. Femen es cosa tuya. Mata. Gracias, mi querida compañera. Déjeme decirle que hoy tenemos un programón. ¿Quiénes serán los siguientes detes? ¿Será que traemos a personas que realmente amen la camiseta? Señor Rabos, díganos si hoy vamos a saber la verdad. Sí, hoy se sabe todo. Hoy? Hoy. Parece muy bien. No hay que dejar para mañana lo que se puede saber hoy. Vamos. Usted lo ha dicho, mi querida compañera. Mientras tanto, se viene el duelo en este momento. 3 de 5. Díganos. 3 de 5. 3 de 5. ¿Cuál es el duelo? Pepo y Trullo, Laila versus Izzy. Perfecto. Muy bien, perfecto. Laila Torres está preparada. Izzy Zurita también y está a punto de arrancar a la cuenta de 1. 2. 3. Combate. Fuerza, chicas. Fuerza, fuerza. Uy, uy. A la pelota, por favor. Ok, perfecto. Cae al piso Laila Torres. Izzy Zurita en posiciones. Laila también, arrancamos a la cuenta de 1. 2. 3. Combate. Ponte la pelota. Ok. Por ahí. Dos faltas. Momento, dos faltas de Laila. Ok, perfecto. Chicas en posiciones. Reanudamos a la cuenta de 1. 2. 3. Combate. Epa. A la pelota, a la pelota. Uy, Dios mío. Uy, Casito la saca Isis. Le está metiendo toda la fuerza. Isis persigue a Laila y fuera. 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 Laila Torres, 1 de 5. Toma el aire, chicas. Tranquilícense, respiren. Vamos al centro nuevamente. Vamos a la posición inicial. Ok, arrancamos a la cuenta de 1. 2. 3. Combate. Ok. Arremete con todo. Izzy Zurita. Ay. Se levanta. Se levanta. Se levanta durísimo. Se levanta la Cleo. Resiste Laila. Lo... 2. 2 de 5. 1 más. Gana 1 más. Y se lleva el punto. O gana este reto. Izzy Zurita. Y todo quedaría para la definición más adelante. 2. La ganadora sale de nominación. Vamos. Con la cuenta de 1. 2. 3. Combate. Ay, ay, ay. Primera falta de Laila. Ay, ay, ay. Laila Torres cae al piso. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Muy bien. Chicas en posiciones. Reanudamos a la cuenta de 1. 2. 3. Combate. Ay, ay, ay. Se pegó. Se está dando durísimo, compañera. Le dio en el casco, claro. Se chocaron. Se chocaron. Se chocaron. No fue con mala intención. Exacto. Duro el golpe. Ahí está. Se chocaron. Se chocaron. Y se ve que no es con mala intención. Claro, no, no fue. Laila necesita la doctora. Ok. Está bien, está bien. Podemos seguir. Antes de continuar. Segunda falta. Ok, perfecto. Antes de continuar queremos darle una recomendación a nuestro público que siempre está pendiente de los combatientes porque si no tienes cómo llamar a tu novia, a tu amiga, a tu mamá, a tu papá, pues yo te tengo la solución. Dígamela. Enviando la palabra combate del 5562. Bueno, te podrás ganar recarga de 3 dólares y aparte podrás hablar lo que quieras y llamar a quien quieras, mi querida compi. Por eso te digo, sé una de las 30 primeras personas en enviar la palabra combate del 5562. Apresúrate. Listo. Envía ahora combate del 5562. De uña. Venga, che. Ahora sí nos apresuramos porque esa podría ser la última ronda para las chicas. Y vamos a la cuenta de 1, 2, 3. Combate. Y esta prueba se la lleva Isis Cleo. Isis Cleo. Isis Cleo. Logra ganar esta prueba, la pone en empate. Eso significa que una última prueba va a definirlo todo. Así es. ¿Qué prueba sería? Es un empate entonces. Es un empate. La prueba es Fortachones, Doménica. Fortachones. Uy, esa prueba es dificilísima. En un momento más se viene la prueba de Fortachones para las chicas. Ya sería la definición. Claro que sí, mi querida compañera. La ganadora se saca la camiseta denominada y logra respirar con un poquito más. Mira, 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 carajo C. Los de TES al parecer van a entrar. Ya están listos. Eso es lo que todos nos estábamos preguntando. En la ausencia de Denise Angulo, en la ausencia de Brad Murgatio, ¿quiénes van a llevar las riegas del equipo azul y del equipo naranja? Eso lo vamos a saber esta misma noche. Y al parecer tenemos ya listos a los directores técnicos que están haciendo su mejor esfuerzo. Antes de entrar ya seguramente deben tener un plan de ataque para poder igualar y saber llenar los zapatos de dos grandes combatientes como lo son Denise Angulo y Brad Murgatio, que fueron los directores técnicos emblemáticos de la cuarta y la quinta temporada. Para decirles, tenemos excelentes recomendaciones. Antes de que entren los directores técnicos, quiero decirles que sabes, a mí me encanta hablar contigo porque hablas de frente. Y lo haces con toda la frescura de tu aliento a Fullmenta. Sin duda, tú también usas pasta dental Blendax Fullmenta. Es tan refrescante y además tiene una efectiva protección anti-caries. Pasta dental Blendax Fullmenta previene la carie, fortalece los dientes y también restaura el esmalte dental. Y como si esto fuera poco, te proporciona un aliento fresco para darte total seguridad para hablar de frente. Blendax es frescura y protección para tus dientes con tecnología alemana hecha en mi Ecuador del alma. Compi. Por supuesto, buenas recomendaciones como siempre. Y aquí todo el mundo está con la pregunta de quiénes serán los nuevos directores técnicos del equipo naranja y del equipo azul. Ahí está, el túnel está listo. Me imagino que estos detestan de igual manera ya con la ansiedad de venir y conocer a quienes van a llevar durante todo este tiempo. Llevarlos, por supuesto, a la victoria que es el objetivo de cada uno de ellos. Hoy vamos a conocer quiénes son los nuevos directores técnicos de los equipos de combate. Y aparte, Juan, el León del Valle y Ana Paula Roldán tuvieron un conflicto, mi querida compañera. No le creo. Cuénteme, ¿qué pasó? Parece que Juan la tachó a Ana Paula de débil y esto la tiene muy molesta. No le puedo creer. Qué problema. Hay un avance. Vamos a ver. ¡Gol!